pues mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo están? yo espero que muy bien, bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a la continuación de Shadow of the Colossus, último capítulo de esta historia, el final del juego porque ya estamos frente al último de los colosos, que vamos a ir por él, a ver si logramos revivir a Momo que así se llama el personaje que está ahí, en serio, no sé por qué, pero bueno, Manu, digo Momo te vamos a revivir, esperemos que sí, bueno, obviamente yo ya sé qué va a pasar, pero para los que no de pronto tenga la intriga que no sé, si de pronto llega alguien que no empezó desde el primer capítulo de Shadow of the Colossus para hacer un resumen, recuerden, llegamos a estas tierras prohibidas, con la chica que está allá acostada y está muerta, tenemos, y para revivirla hay un dios en estas tierras que se llama Dormin y Dormin es quien maneja como las almas, así que para revivirla ella, para que Dormin nos traiga el alma de ella de regreso nos pide una serie de favores que es matar a 16 colosos que están esparcidos en este mundo, en este mapa como pueden ver, que ya nos falta solamente uno, para completar así que vamos por el último coloso para revivir a nuestra querida Don Seiya recordando, obvio, de que están este estos viejos de la aldea que vinieron tras nosotros o nos están buscando y están próximos a llegar también a estas tierras desoladas así que bueno último coloso para culminar este viaje y si ven que no los dejé a la espera de una semana más se los estoy trayendo más pronto que tarde para comenzar ya también con otras historias otros juegos tengo por ahí unas selecciones de aventuras que no sé cuál traer primero pero bueno ya veremos qué traigo al canal y algo que Chavos Tecolosos no es como para todo el mundo porque pues a muchos les gusta es la acción frenética y todo eso y pues Chavos Tecolosos es más bien un ritmo lento, calmado, pausado que se toma su momento para admirar el panorama explorar las tierras prohibidas lo bueno es cuando uno ya se enfrenta a cada coloso pero bueno vamos a ver cómo nos va con este uy, 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 agro, agro, agro aquí lo hay que este último coloso hasta puerta tiene ahí todo una entrada mística ahí o es es eso agro quieto ahí Bienvenido a las Fosas del Tártaro, querido Wander Bueno, por aquí hay una lagartija, frena, 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 hay una lagartija que aparece tres veces, entonces toca, y recuerden que las lagartijas de cola blanca pues nos aumenta la resistencia, y ya que vamos para el último de los colosos, pues nos conviene, nos conviene tener Aunque la resistencia mía yo no veo que suba, la verdad Agro, ven Para que aparezcan las otras Tenemos que alejarnos Vamos Agro Alejémonos un poco de acá Sí, con eso basta Bien Ahora la última, ok Venga Hagamos ahí el esfuerzo para la última agro Lo maluco es esto, que uno tiene que alejarse, después volver Vamos Agro, vamos Vamos listo. Y eso sería todo. Ya no hay más lagartijas. No es necesario, pero guardemos. Uno nunca sabes, sí o no. Agro, ¿tú dónde estás? Agro, ven, ven, ven. Vamos, Agro. Agro, me insistes que arma. Mire, Agro. Vamos, pues. Vamos con toda. No, Bars. La escena más triste de este juego. Agro. 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 Este coloso va por ti. Va por ti, Agro. Agro. Esto no se va a quedar así, te lo prometo. Por Agro. Por nuestro fiel corseo. Que nos acompaña en tantas batallas. Agro. 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 Ag Este coloso al que vamos Es relativamente Más sencillo, pero Lo difícil es Llegar a él Ya van a ver a qué me refiero Pero por agro, hijo de puta Como van a matar el caballo Y ya van a matar No, 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 yo mejor me hago Este lado El último de los colosos El más grande de todos Tremendo Bueno, tú Coloso Estaba por agro, hijo de la gran Esperen, esperen Quiero ver si No, no, no Ah, fue porque hubo un trueno Ah, ok Es que quiero Uff, parce Es una torre básicamente Puto coloso Bueno Entonces hay que llegar a él Y exactamente Nos dispara Nos dispara unos rayos Casi que Teledirigidos Ah Casi que Ah 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 Puto coloso Uff 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 Ay, hermano ¿Será que sí lo logro? Porque en la parte final Hay unas plataformas que están más separadas Y pues al estar más separadas Corre uno el riesgo de que lo impacten Pero bueno, por allá está No, 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 Wander, Wander, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Wander? Sos un pendejo, un triple O sea, lo que quería era mirar hacia atrás Pero el muy pendejo nos Le dio por saltar desde la... No, Wander, qué cagaos Empezamos mal Empezamos con el pie izquierdo Bueno, bueno, a ver Es que hacer que Wander Mire hacia atrás es como un poco Complicadito, pero bueno Por la cámara No, 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 Wander Ay, no, no, Wander Que me quedo ahí Al lado del mundo Y me sigue disparando Y todo Después de estar bajo Que me hiciste mucho Ya cuando lleguemos a él Ya el resto Es pan comido Pero lo difícil es Llegarle A ver, Wander Si no te matas otra vez Por favor Wander, te lo suplico Ojo 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 con lo que hace Pues, Wander Uf, uf, uf Uf, uf, uf Este Wander Bueno Ese murito La verdad es como Pero bueno Ya lo pasamos Muchos realmente faltan Falta lo más complicado Que son Los muros que están por aquí Uy, uy, pero uy, hermano Ya estamos, que le llegamos Ay, paso Ven 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 a lo que me refiero Wander, Wander, reacciona Ya ven por qué es difícil Llegarle Uy, pero bueno, que es esa agresividad Ah, por Dios ¿Será por el hecho de que es tan difícil El juego o qué? Uy, 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 uy Miren, miren Ese muro de allá Ese es el más complicado Uf Huepucha Bueno, ya Moriste Ya Hasta aquí llegaste Perdón, para parar Hasta aquí Llegó este colosso Hasta aquí llegaste Llegó este colosso No, 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 no No, no No, no 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 Barce, la música es genial, esta banda Shaft Colossus para mi tiene una de las mejores bandas sonoras de los videojuegos junto con el dios de la guerra, entre otros, obvio, hay que ir a las palmas por acá bueno, la verdad di como una vuelta un poco pendeja, pero bueno, bien bueno y aquí estamos, en la espalda del coloso ese chuzón va de parte de un amigo yo pensé que no iba a alcanzar eso, tengas el brazo ahí voy bien uy amigo, se me hace que vas a caer más pronto de lo que te haces ubicado se está dando camino de gacha ahí Aquí le quito, más o menos, no mucho, pero sí. Es que la clave está en hacerse como no muy adelante para que el personaje no se mueva mucho. Ya ven que matar a este coloso es pan comido. Simplemente es cuestión de llegar y si le ha asustado. Pero bueno, hombre. Calmado, calmado, sí, calmado. O sea, te dolió. Te dolió porque te dolió. Bueno, gente. Aquí me cayó para el final. ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! El Colosso, derrame a ti. Parse, esa voz de Dormines. Dormines como... Ahora nosotros estamos desde la perspectiva del Colosso. Somos el Colosso. Dormines es como una combinación de todos los Colosos que enfrentamos. Se me hace a mí que es así. ¡Venga, ni pu**as! Perdón, pero es que... En serio que se la ganan. Uy, 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 se llevaron la espada y todo. Ay, escupe fuego y todo. Eh, quietos ahí. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Dormin, volteate. ¡Volteate! ¡Pero volteate, brother! Ay, en serio que manejar un Colosso es tan... Vamos a pegarles lo más que se pueda. No vamos a dejar que huyan. ¡No! ¡Vamos! ¡Dormin! Vamos a retener a estos hijos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pegales otra vez! No los dejes ir tan fácil. Que sufran. Obviamente tienen que escapar, pero sufran. ¡Sufran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Dormin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más! Los estamos reteniendo bastante, la verdad. ¡No! ¡Se te van a escapar, Dormin! ¡Tengo muchas! ¡Pendejos! ¿Qué dijeron? Yo me escapo de este. No, señores. No, señores. Esto no se queda así. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, el último golpe! ¡Antes de que se vaya! ¡Bien! Ya, ya, ya se nos escaparon. Ya, ya, que hijo de madre. Ya. Esculpa el fuego por última vez. ¡Eso! ¡Va fuego! Vamos tras ellos. ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos youtubers habrán por ahí que muestran a Dormin escupiendo fuego? ¡Vamos, vamos! ¡Uy, no! Esto de ser un coloso es demasiado lento. Con razón morían tan fácil. ¡Jum! Bueno, ahora quitaré el micrófono para que escuchemos la banda sonora y todo el final ahí. No me enteras. Lo voy a dejar prender. Pero me va a carcar ya. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Creo que era aguantar como 3 o un minuto creo, no sé, o más de 5 minutos Sin dejar que la luz lo lleve a uno ¿Cómo lucha Wander por última vez? Simplemente para ver al amor de su vida levantarse una vez más Esto es una historia de amor señores, esto es una historia de amor De un guerrero que hace hasta lo imposible por revivir a la mujer que ama Otra forma de aguantar a la luz esta es así Esta es otra forma de aguantar Por favor Solo quiero ver a la mujer que amo despertar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué tan hermoso que es! Así es, Agro. Lo conseguimos. La hemos revivido. Bueno, mi gente, una historia muy bacana, en serio. Chao, te colosos. Lo que tiene es que, básicamente, no te da una introducción de la historia. O sea, no te dice de dónde viene el personaje, quién es, quién es la chica, un familiar, alguien que ama, ¿me entienden? Entonces, pero eso lo hacen, pues, obviamente, con la idea de dejar que sea el jugador quien saque como su propia conclusión de la historia. Que sea el jugador quien, básicamente, la interprete a su manera. Pues, si el jugador quiere pensar que es un familiar, bueno. Si quiere pensar, como en mi caso, que es como alguien que él ama, también es válido. O sea, la idea es que el jugador conecte con la historia de una manera única. Y el hecho de que no hayan enemigos por ahí en el mapa y todo eso es para apreciar el entorno, sentirse en un lugar vacío, grande, desolado. Por eso es una tierra deshabitada, precisamente. Las únicas compañías que tuvimos ahí fue Agro, peces, aves, lagartijas, una tortuga. De resto, magnífico. O sea, este juego no es para todo el mundo. Porque no es de bala, no es de acción, no es a toda hora, tin, 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 machacar botones, no. Es de tomárselo con tranquilidad. Pensar cómo acabar con los colosos. Crear una estrategia. Ser hábil también en el tema del control. Porque, pues, la cámara a veces no ayuda mucho. Pero es cuestión de cogerle el truco. Y es un verdadero placer que me hayan acompañado hasta lo último en esta gran, gran aventura. Y por muchas más que traeremos al canal, sí, señores. Así que, a todos los que me acompañaron en este juego de Shaft de Colossus, a todos ustedes, mil gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final Y nos vemos en el próximo gameplay